Vuelvo para casa, de noche colocado, callo en la curva, un gato ensangrentado. Yo lo reacciono, me he metido de todo, de encima lo ha liado, la prefectora me ha denunciado, algo me deslumbra, un gato tumbado. Me como nervioso y al final lo ha tropeado, más adelante en su familia también muere en sangre y nada. No me falta ni los gatos, no me falta ni los gatos. Ya todo es lo que más me ha dolido, ha sido lo que en el coche por las putas ganas. Yo me lo tenía entero tuneado, y los a veces me lo han callado. Ahora me tengo que poner a pasar, para el coche de turistas poder bajar. No me falta ni los gatos. No me falta ni los gatos. Putos bajaletas, a sus panches tuneados, de la náut espera, la vimalza de los grandes.